Y aquí apareció otro de repente. Y lo vemos evolucionar muy lentamente. Esto es lo que es. Con la apariencia de una nube. Con la apariencia de una nube. Pero con inteligencia superior a la humana. ¡Gracias! 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 Y se va desvaneciendo, desvaneciendo. Como si no estuviese, pero sin embargo está. Efectivamente, ahí está, desvaneciéndose, desvaneciéndose. Ya tenemos aún muy tenue, muy tenue, muy tenue. Bueno, suficiente. Y aquí tenemos el ruido que comenté en el anterior vídeo, que es de este camión frigorífico, con encendido automático, para la conserva lógica del género, del pescado. Pero no hay ningún ruido. Ausencia de ruido y movimiento muy lento, como hemos visto, y las características y forma que hemos constatado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!